Hola Tóxicos de DC, bienvenidos a un nuevo video después de ya mucho mucho tiempo, es que en realidad no había muchas cositas que hablar sobre DC, pero el día de hoy sí, y una de ellas es que por fin Warner Bros ha hablado acerca de todas estas especulaciones y es que Ezra Miller va a seguir como el interpretador del personaje de Flash para las películas y lo van a recastear, etc, 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 así que quieren saber qué es lo que pasó con él, así que eso lo vamos a ver. Además de más información filtradas de la película de Flash, del General Zod dentro de esta película también, y de que Warner Discovery, ambos están cancelando muchos, muchos proyectos dentro de la marca de DC, quieren saber por qué, quiénes son las que se quedan, quiénes son las que se van, todo eso lo vamos a conocer el día de hoy, así que acompáñenme, esto es DC Tony. Bueno, bueno, vamos a empezar rápidamente con las noticias, pero no puedo empezar sin antes mencionar al DC fan de hoy, quien es Manuel Pérez, así que te mando un fuerte abrazo, gracias por siempre estar pendiente de mis videos, por ser el primero a comentar en mi anterior video, así que este saludo para ti, y si es que tú también quieres ser mencionado como el DC fan del día, lo único lo que tienes que hacer es dar el like, estar suscrito a mi canal y ser uno de los primeros en comentar en mis videos, así que empecemos. Y justamente algunos preguntan, ¿quién es la persona que me está saludando al inicio de mis videos? Y justamente es él, el que lo pueden ver en pantalla, es nada más y nada menos que Ray Porter en la serie de Naomi, está dentro ahí el personaje de, bueno, el actor de Ray Porter que ha sido invitado justamente por la productora de esta misma serie, porque ella sabemos de que iba a dirigir la película de los nuevos dioses, etcétera, ocurrió un montón de cositas ahí, pero se hizo muy buena amiga junto con Ray Porter, así que por eso fue de que le llamó para que haga este pequeño cameo para el último capítulo de esta primera temporada de Naomi, así que está muy bien eso, y vamos a ver, vamos a ver qué tal va este último capítulo de esta temporada de Naomi. Ahora nos pasamos a la serie de Green Lantern, porque todo indica de que el rodaje de esta serie va a comenzar para este año en Los Ángeles, así lo mencionan porque Vicky Thomas, directora del casting, ya está buscando actores que se sumen como el personaje de Alan Scott para Jeremy Irving y Finn Wittrock para Goy Gardner, así que ellos son los actores que ya están muy confirmados para esta serie, así que están buscando para los demás linternas y otros más personajes que van a salir para esta serie, así que este rodaje ya va a estar iniciando para este año, estaba en stand-by desde creo que hace ya dos años, así que ojalá, ojalá que por fin puedan seguir avanzando con este proyecto. Y hablando de series, algo que nos trajo con mucha sorpresa es de que Amanda Waller va a tener su propio spin-off en HBO Max, lo más probable es que sea una serie, no creo que sea una película, o Capco, quizá no quisieran arriesgar más y quisieran hacer solamente una pequeña película nada más, que esto va a suceder todo lo que pasó después de la primera temporada de Peacemaker, recuerden de que ella se vio involucrada en algo turbio, ¿no? Porque se vio a descubrir todos estos planes que tenía Amanda Waller, que no es una persona políticamente correcta, así que qué es lo que va a pasar después, yo también como que me quedé con esa impresión, ¿no? Wow, está bien chévere y eso lo van a tratar en su propio spin-off que va a llegar en HBO Max. Y otra vez hablando de series que están llegando muy, 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 muy nuevas y buenas, es que la serie de Pingüino, por ahí dicen los rumores de que estará comenzando su rodaje en el mes de junio de este mismo año, así que van a estar adelantando tal parece todo. Con el éxito también que está sucediendo de Batman 2, que esta película de Batman 2, la secuela, por ahí mencionan de que se va a estrenar a finales del 2024, es decir, acá a dos años, entonces ya tienen que estar empezando con la preproducción, la producción, etcétera, para que lo podamos tener de acá a dos añitos esta secuela. Y bueno, esta serie que también la va a romper en HBO Max. Por otro lado, ya yendo ahora sí al panorama de las películas, el actor y productor Dwayne Johnson ha compartido esta foto que se pudo tomar en estas nuevas regrabaciones de la película, porque ahorita están en fase de regrabaciones en dos semanas, creo que ya estarán terminando y miren cómo se ve. Ahí lo podemos ver a Black Adam en todo su esplendor y sí, pues no, o sea, el traje no necesita relleno porque la roca está bien, bien, bien chapadazo porque ha estado agarrando mucho gimnasio durante varios, varios, varios años, así que yo creo que le cae al pelo, al pelo, le cae este personaje de Black Adam y que menciona que está muy emocionado también de interpretarlo y que ya no puede esperar para que todos puedan ver el resultado de esta película. Pero no todo es noticias buenas porque, bueno, sabemos de que estuvo un gran retraso esta película de un par de meses nada más, así que el productor ejecutivo de esta película que se llama Jirán García dijo lo siguiente. Hubo una congelación enorme y comprensible cuando golpeó la pandemia y muchas producciones se suspendieron. Ahora que la industria ha regresado, la tubería de BFX está muy atascada. Y esto es totalmente comprensible porque como todas las producciones, bien lo mencionas, habían pausado, se habían estancado ahí y cuando todo se volvió a la normalidad, varias productoras, empresas, etcétera, no sé, Disney también comenzó a comprar o alquilar estos lugares, estos centros estudios que hacen estos efectos especiales. Entonces ahorita está como que muy acaparado eso, es por eso de que ahorita está muy escaso, no personas o productoras que puedan realizar el CGI correcto, no entonces es por eso de que menciona que esta ha sido una de las razones del retraso, pero de que igual se va a estrenar de todas maneras en la nueva fecha que han indicado para este año. Y ahora también pasando un poquito a las noticias malas, es que se menciona que Warner Discovery están teniendo un nuevo plan en todos los proyectos futuros que se van a venir y muchos de ellos también traen cancelaciones. Y una de ellas es la cancelación de esta serie o película que se iba a hacer sobre el personaje de Satana que ya está totalmente cancelado. También ha cancelado la serie de Doom Patrol y también la serie de Stargirl. Claro, estas tres series han sido canceladas hasta el momento, ya no tienen renovación ni Doom Patrol ni Stargirl, porque mencionan por ahí que el plan nuevo de Warner Discovery es de que todo tenga una misma directriz. Ya no van a enfocarse en hacer proyectos como que ya esto de acá para acá, esto de acá se va a ir para allá y así, etc, 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 no. Ahora todo se va a centrar en una misma línea, por así decirlo, que tenga continuidad consecuencia dentro del multiverso de DC. Y por ahora las series DC producidas por CBW que siguen todavía vivas o vigentes son The Flash, luego también tenemos a Naomi que todavía no sabemos si es que la van a cancelar después de este final de temporada, no lo sabemos. Y bueno, Gotham McKnight todavía sigue vigente porque actualmente está en rodaje, ¿no? Y bueno, lo que también se sabe es que Superman & Lois que está teniendo un tremendo éxito también está siendo renovada. Así que deja también en los comentarios tú qué opinas acerca de esta nueva decisión que está tomando Warner Discovery y cancelar nada de lo que tenga que ver con una nueva continuidad dentro del multiverso de DC o si es que está bien y que de verdad se enfoquen en los grandes proyectos que se van a venir más adelante. Y ahora sí nos pasamos a las películas y justamente hablando de The Flash porque mencionan por ahí rumores que el personaje del General Zod dentro de la película The Flash va a tener la misma armadura que usó dentro de la película The Man of Steel, parte del segundo acto de la película que se desarrolla en el 2013. Quiere decir que obviamente The Flash va a entrar dentro de una línea de tiempo, etc. Y va a caer justamente en el año 2013 cuando se desarrollan los eventos de Man of Steel, ¿no? Y bueno, el General Zod otra vez va a volver, dice, con la misma armadura que le hemos visto, tal cual así le vamos a dar una pequeña continuidad dentro del Snyderverse. Y esto como que es un pequeño guiño que también se agradece, ¿no? Sería algo incorrecto tampoco de que le cambien todo el traje al General Zod. También sería incluir más presupuesto, ¿no? Porque el traje ya está, ya está, ¿no? Lo tienen por ahí almacenado de repente. Así que de repente por eso también lo han hecho, ¿no? Para ahorrarse un poquito de presupuesto. Y algo que ha sido muy, 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 muy bomba ha sido esta nueva noticia. Porque según Screen Geek y también el Insider, Daniel RPK, que como que ahorita está en tela de juicio, ¿no? Porque muchas cositas que él estaba mencionando de la película de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, él mencionaba que eran verdades, pero cuando ya pudimos ver la película en realidad no fue así. Así que podría decir ahorita que Daniel RPK como que no es un Insider ahorita muy, 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 muy de fiar. No es muy confiable. Eso es lo que yo les podría decir a ustedes, ¿no? Pero bueno, estos dos, este portal y este Insider habían dicho de que Warner estaría considerando sustituir a Ezra Miller en el papel de Flash. Y el elegido sería Dylan O'Brien, este actor que le hemos visto obviamente en Maze Runner, le hemos visto en Teen Wolf. Y que muchos mencionaban que él iba a ser el nuevo Robin y también Nightwing para la película de Batgirl, ¿no? Después de esta película de Batgirl iba a suceder esta de acá. Pero ahora parece de que va a ser el nuevo Flash. Esto es lo que están mencionando estos rumores. Pero ahora les traigo la respuesta de Warner Discovery y quieren saber cuál es. Justamente es la de aquí. Ezra Miller interpreta varias versiones de Barry Allen en The Flash. Reemplazarlo significaría rehacer toda la película. Estas son las declaraciones de Warner Discovery para la revista de Variety, que también es fiable. Entonces esta ha sido la respuesta y totalmente les doy la razón. Porque muchos Insiders están diciendo de que van a rehacer toda la película de Flash solamente por recastrar a Ezra Miller por los últimos problemas que está teniendo. Y eso implicaría un tremendo presupuesto. Se tendría que rehacer toda la película en la cabeza de qué productores que paría eso, ¿no? Entonces no, obviamente que eso no sería así, ¿no? Ahora, solamente han dicho de que no van a cambiarlo para esta película de Flash. No han mencionado si es que la van a cambiar para futuras secuelas. Entonces por ahí como que todavía está en tela de juicio eso. Pero de que vamos a tenerlo a Ezra Miller como el personaje de Barry Allen dentro de esta película, sí va a estar. Sí va a estar, no lo van a cambiar. Esto ya ha sido la respuesta definitiva de Warner. Pero también les tenemos esta noticia buena por alguna parte porque este portal Flash Film News contactó al personal de Ezra Miller y dijeron que Warner Brothers está al tanto del lado de la historia de Ezra, que pondrá la situación bajo una nueva luz cuando se revele. Ezra también está recibiendo asesoramiento y parece estar mejor. Entonces esto ha sido la respuesta del equipo personal de Ezra Miller, que Warner Brothers obviamente no es ajeno a todas las cositas que está haciendo este actor dentro de sus locuras, por así decirlo. Pero ya está recibiendo ayuda, está recibiendo el apoyo, está recibiendo asesoramiento. Y qué bueno, y qué bueno de que esto esté mejorando para él y para que también para su propia vida, para su propia línea actual, para que no pierda su trabajo, ¿no? No se vea involucrado eso de la vida personal con su trabajo, pero que lo sigamos teniendo también como de Flash. Y bueno, eso ha sido todas las noticias por hoy. Dejen los comentarios de cada una de las cositas que les he mencionado. ¿Qué tal? ¿Tan parecidos? ¿Estás de acuerdo o estás en desacuerdo? O si es que sabes algo más, también ahí deja en los comentarios aporta para toda la comunidad de los tóxicos de DC. Y no te olvides de darle like y suscribirte si es que eres nuevo en mi canal. Y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Gracias!